De los creadores de Groom, mi villano favorito. Lo que quiero es ver un árbol de verdad. Y en increíble 3D, descubre a Lorax. Oye, en la aventura más alucinante, impactante, emocionante y electrizante. ¡Fuera! De este año. ¿Quién ha invitado a este cacahuete, peludo? ¿Queron paredo de ahí? No puedes pegar a una mujer. ¿Eso es una mujer? Lorax, en busca de la trúfula perdida. 30 de marzo en Cines. ¡Gracias!